Desde hace casi dos años, Sonia busca desesperadamente a su hija Daphne Giselle, quien desapareció el 26 de marzo de 2022 en Almonoya de Juárez, Estado de México. A pesar de sus incansables esfuerzos, aún no ha recibido ninguna noticia sobre su paradero. Yo le dije a mamá, a lo mejor me la tiraron por ahí alrededor y nos íbamos a buscar, pero pues no, gracias a Dios, nunca encontré nada. Inclusive se desagudió, al no encontrar un cadáver, pues sí, para mí es una esperanza el que mi hija esté con vida. Y pues yo le pido mucho a Dios para que regrese con nosotros. Daphne, de 21 años, en ese entonces tenía 10 días de haberse ido a vivir con una conocida en el fraccionamiento Ex Rancho San Juan, de donde presuntamente salió al mediodía a comprar cosas, sin embargo nunca regresó. Su madre fue informada sobre su ausencia hasta dos días después. Es un martirio no saber dónde está. Ella sabe perfectamente lo que me preocupa. Siempre se lo dije, hija, me preocupas, hija, me preocupas, que estés sola, que andes lejos de nosotros. Y ella siempre me decía, no te preocupes, mami, estoy bien. Y pues eso de alguna forma a mí me daba tranquilidad, pero ahora al no saber que está bien, me duele mucho. A pesar de los esfuerzos, los avances han sido nulos. Con el paso del tiempo, Sonia se vio obligada a renunciar a su trabajo para dedicarse por completo a la búsqueda de su hija. Sin embargo, los recursos económicos comenzaron a escasear. Ahora se dedica a vender tostadas estilo Jalisco para generar ingresos extras que le permitan continuar con la búsqueda de Daphne. Que tengan empatía, que tengan piedad de nosotros, porque pues de verdad que no se le desea a nadie esta angustia tan grande. Nadie la debe de pasar y que por favor hable. De hecho hay una recompensa para alguien que sepa algo. Aunque los últimos 700 días han sido difíciles para Sonia, con el apoyo de su esposo continúa vendiendo tostadas, mientras mantiene viva la esperanza de reunirse nuevamente con su hija. Con imágenes de Rafael Fuente, Diana Solorza, No Antena 125.